El plazo para la presentación de solicitudes de niños para ir en las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos ya se encuentra abierto. Las personas interesadas en inscribir a sus hijos tienen hasta el próximo 3 de diciembre a la una y media de la tarde para hacerlo en la urna instalada en el edificio Braque. Solo se admitirá una solicitud por niño, quedando excluido todo aquel que presente más de una. Además, la edad de los participantes deberá estar comprendida entre los 7 y los 11 años cumplidos ambos a fecha de 31 de diciembre del presente año. Para poder acceder al documento de solicitud, las personas interesadas pueden descargarlo en la página web del Ayuntamiento de Chiclana, chiclana.es, en el apartado de Fiestas, solicitarlo a través del correo electrónico de Fiestas, fiestas.chiclana.es, o bien recogerlo en el patio principal del edificio Braque de lunes a viernes de 9 a 21 horas. A los niños que sean seleccionados se les notificará de forma telefónica por correo electrónico a los padres o tutores de los mismos. Se les comunicará la carroza y el disfraz correspondiente. Por su parte, de entre todas las solicitudes que no hayan sido seleccionadas, se hará un nuevo sorteo para elegir los niños que participarán en la cabalgata del Carnaval 2022.